Te prometo que con este vídeo vas a flipar si eres holder de XRP Y es que te voy a mostrar como de una forma u otra Ripple está siempre metido en todos los proyectos del Banco Central de Pagos Internacionales Mejor conocido como Elvis Esto seguro que ya todos lo conocéis No es la primera vez que hablamos sobre Elvis en este canal Que por cierto antes de enseñarte de que forma te vas a quedar cagando ladrillos Con lo que te tengo que mostrar de XRP Y mencionarte también que llevo ya unos 4 días con un long abierto en Ripple El cual no va realmente nada mal Y en esos 4 días no me han cobrado ninguna comisión porque estoy utilizando OneFury El broker sin comisiones que yo utilizo Seguro que ya todos también lo conocéis Por lo que oye si tú también quieres dejar las operaciones abiertas El tiempo que te dé la gana sin que te cobren nada Puedes utilizar si quieres el código de registro Brodax O ponerlo aquí en la pestaña de recompensas Y de esa manera recibes un regalito junto con tu primera operación de trading Recordarte también que estoy haciendo directos prácticamente todos los días en la plataforma Kik Así que por favor pásate por allí Tenemos conversaciones extremadamente interesantes En Youtube hago directos una vez a la semana Pero aquí hago varios directos a la semana Así que como te digo nos vemos por allí Pero ahora sí vamos a ver de qué forma te vas a quedar con el culo cagando ladrillos Y es que Ripple está absolutamente metido en todos lados Vale aquí tengo una imagen resumen de todos los proyectos que tiene el Banco Central de Pagos Internacionales Elbis de la categoría de CBCs Tenemos proyectos como el proyecto Elbetia El proyecto Enbridge El proyecto Dunbar Jura Aurum El proyecto Mariana Meridian Rosaline El proyecto Sela Agora Y Mandala Esos son algunos de los proyectos que hay sobre CBCs y transacciones transfronterizas Que recordemos es básicamente uno de los objetivos de XRP Os voy a explicar de forma sencilla en qué consiste Y de qué manera está Ripple involucrado Vamos a empezar por ejemplo con el proyecto Elbetia El proyecto Elbetia inició una investigación por fases Que ya ha terminado por cierto En el cual se habían involucrados el centro de innovación del BPI El Banco Nacional Suizo Ya veréis que el Banco Nacional Suizo está metido también en todos estos proyectos Y el operador de infraestructura financiera conocido como el SIX El proyecto exploró como los bancos centrales Podrían ofrecer liquidez en dinero del Banco Central en un futuro Es decir en CBCs Utilizando la tecnología de Ledger Distribuido Las DLT En la fase primera se basaron los entornos de pruebas del sistema suizo Para la liquidación bruta en tiempo real En la fase 2 se amplió el trabajo realizado en la fase 1 Y aquí tenéis un diagrama de cómo funcionaría más concretamente Esas transacciones transfronterizas Tendríamos al sistema bancario número 1 por ejemplo a Suiza Aquí a todos los bancos que hay dentro de Suiza y a todos los bancos que tienen nodos Manteniendo esa infraestructura de tal forma que la CBC llegaría al segundo sistema bancario Este proyecto el Betia dio como resultado otros proyectos de CBCs del Banco Central De pagos internacionales como el proyecto M-Bridge Un proyecto que estoy seguro que muchísimos de vosotros ya conoceréis a estas alturas En el cual está Ripple muy involucrado Vamos a darle un repasito El proyecto tiene como objetivo explorar una plataforma de moneda digital De múltiples bancos centrales Usando nuevamente la tecnología DLT El proyecto M-Bridge es el resultado de una amplia colaboración que comenzó en el 2021 Entre el BIS, el Banco de Tailandia Guiño guiño velo pero eso es otro tema El Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos Y aquí sí que está Ripple directamente metido El Instituto de Moneda Digital del Banco Popular de China Y la Autoridad Monetaria de Hong Kong Recordaros que Ripple fue utilizado para las pruebas piloto de la CBC de Hong Kong Básicamente para no alargar demasiado lo que es el proyecto M-Bridge Es una plataforma de multi-CBDCs Ahora bien en este proyecto M-Bridge se estudió la posibilidad de utilizar X-Rapid Que es una solución que trae Ripple Diseñada para facilitar los pagos transfronterizos más rápidos y baratos entre esas multi-CBDCs Las asociaciones de Ripple en este campo serían el Banco de Santander Que utiliza la tecnología de Ripple para su servicio OnePayFX El American Express junto con Santander En colaboración para mejorar los pagos transfronterizos entre Reino Unido y Estados Unidos Y MoneyGram que aprovecha XRP de Ripple para también pagos transfronterizos Más de 8 países incluidos Japón, como ya sabéis, Rusia y los Emiratos Árabes Que están presentes en las pruebas del proyecto M-Bridge Están explorando el uso de la tecnología de Ripple para emitir y administrar sus CBCs Pasando al proyecto Dumbar El proyecto liderado por el BIS en colaboración con el Banco de la Reserva de Australia El Banco Central de Malasia y la Autoridad Monetaria de Singapur Identificaron los desafíos de la implementación de una plataforma nuevamente multi-CBDC ¿Y qué es lo que pasa con Ripple y Singapur? Pues bien, la empresa de criptos Ripple obtiene licencia de pagos en Singapur Es más, la licencia otorgada por la Autoridad Monetaria de Singapur Que como ya habéis visto, colabora en el proyecto Dumbar del BIS Permitirá a Ripple proporcionar servicios de tokens de pagos digitales regulados El MAS, que es la Autoridad Monetaria de Singapur El Banco Central y el Regulador Financiero de Singapur Ha dicho que sólo otorga licencias a empresas de criptos Si tienen sólidos controles contra el lavado de dinero Y que la mayoría de los solicitantes no han tenido éxito ¿Pero sabéis cuál sí ha tenido éxito? Ripple Pasamos al proyecto Jura, también pesado para la liquidación transfronteriza Utilizando CBDCs al por mayor Jura explora la transferencia directa de monedas digitales CBDCs mayoristas en euros y francos suizos Entre bancos comerciales franceses y suizos en su plataforma DLT operada por Tercero El experimento se lleva a cabo en un entorno casi real Y se trata básicamente de una colaboración público-privada Con un consorcio del sector privado Ahora bien, no te dicen directamente cuál es ese consorcio del sector privado Pero sí que te lo ponen en el PDF que viene incluido del proyecto Jura Si bajamos un poquito hacia abajo podemos encontrar cómo aparece R3 Corda ¿Y qué es lo que pasa con R3 Corda? Que vais a ver que aparece en todos lados Bueno, pues R3 Corda lanzó una aplicación universal para facilitar los pagos globales en su red Y XRP es el primer mecanismo de liquidación Básicamente de ahora en adelante cada vez que veáis R3 Corda tenéis que pensar en XRP Porque es lo que van a utilizar como mecanismo de liquidación Avanzamos un poquito más con el proyecto Aurum Que es básicamente un sistema de monedas digital de CBDCs Y el sistema de billeteras electrónica minorista Esta CBDC estaría más enfocada a los minoristas y no tanto a las instituciones Pero aún así, la CBDC intermediaria y las stablecoins respaldadas por CBDCs El objetivo del proyecto era dar vida a dos tipos diferentes de CBDCs Lo que es el CBDC intermediado y las stablecoins respaldadas por CBDCs Este proyecto Aurum está básicamente lanzado junto con el BIS Con la autoridad monetaria de Hong Kong Y como hemos enseñado antes, adivina que Ripple demostró la tokenización en el programa piloto E de Hong Kong de la HKMA Es decir, la autoridad monetaria de Hong Kong Utilizando la nueva plataforma de CBDCs Ripple participó ya en el programa piloto de moneda digital del banco central En dólares digitales de Hong Kong El mismo que ha lanzado el proyecto Aurum Continuamos un poquito más con el proyecto Mariana El BIS y los bancos centrales de Francia, Singapur, nuevamente Y Suiza prueban con éxito las CBDCs mayoristas transfronterizas El proyecto Mariana probó el comercio y la liquidación transfronteriza de CBDCs al por mayor Y la negociación y liquidación exitosa de hipotéticos euros, dólares de Singapur y francos suizos Básicamente esta prueba trató de puentes Guiño, guiño, ya sabes, la moneda de puentes global XRP Y los creadores de mercados automáticos AMM Que hace poquito salieron también en Ripple, más concretamente en este año Continuando con otro proyecto del BIS, el proyecto Meridian Fue un proyecto que estudiaba la sincronización que se logra mediante la introducción De una nueva entidad llamada Operador de Sincronización Muy bien, este operador interconectaría los sistemas RTGS Con libros de contabilidad distribuida, nuevamente, DLTES ¿Y qué tiene de especial? Pues una vez más, si nos metemos en el PDF anclado a ese estudio, a ese proyecto El proyecto Meridian Y bajamos casi al final del todo del PDF Ya veréis que todo esto está muy bien escondido Podemos encontrar aquí Que dice La solución utiliza la red R3 Corda Y recordemos que utiliza R3 Corda para mecanismos de liquidación XRP Y para terminar el proyecto Mandala El proyecto Mandala explora la viabilidad de codificar los requisitos normativos Y de política específicos de cada jurisdicción en un protocolo común Para casos de uso, nuevamente, transfronterizos Y a quién volvemos a tener aquí O vaya por Dios, a la Autoridad Monetaria de Singapur Que como ya hemos visto, Singapur le ha otorgado solo y únicamente el permiso a Ripple Así que macho, yo creo que más claro ya no te lo puedo poner Literalmente todos los proyectos realizados por el BIS Sobre CBCs y o pagos transfronterizos Incluye directa o indirectamente a Ripple Usando el método XRAPID de Ripple Utilizando a R3 Corda que usa XRP para las liquidaciones O, estando entre medias, la Autoridad Monetaria de Singapur Que le ha dado solo y únicamente licencia a Ripple Así que como te digo más claro, no te lo puedo poner Macho, si todavía a estas alturas no lo estás viendo Hijo, ve al oculista Y hablando de ir al oculista, que no se te olvide Ir también a la plataforma Kik Plataforma donde estoy haciendo directos prácticamente todos los días Y directos mucho más largos que los que suelo hacer en YouTube Solo una vez a la semana Recordarte también que si quieres utilizar un broker Que no te cobre comisiones Y con la que puedes dejar operaciones abiertas El tiempo que te dé la gana Puedes utilizar si quieres el broker OneFury Y escribiendo el código BRODAX Aquí en la pestaña de recompensas Recibes un regalito junto con tu primera operación de trading Así que nada más, muchas gracias por haber llegado hasta el final Y nos vemos en la próxima Chao, chao